Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con los que monos Gente, ahora si, tengo un Mejorado, iba a decir un concreto He mejorado el ordenador, tengo un par de piezas nuevas Con lo cual está bastante bien porque nos va a permitir El poder jugar a esto fluidamente Ahora si que si Así que dicho esto, estamos, os pongo un poquito Más o menos en como me he quedado yo con la cosa En menú principal Perdón Vale, entonces, empezamos en esta isla Estuvimos en esta cazando y ahora estamos en esta otra Vale, aquí tenemos varios Que monos distintos que no habéis visto Con lo cual intentaré buscar uno, el primero que nos encontremos Y tengo que ir a buscar un monaco enorme Pero bueno, de momento vamos a centrarnos Un poquito en lo que viene, es el cazarlo primero Eh, tengo trampas nuevas Con lo cual quiero, quiero probarlas Uno que mono descubierto A ver Vale, tengo un Estalardilla Tenemos por aquí Un Crestestival, madre mía eh, van a tope Y uno que ha A No se sabe cual es Así que dicho esto Vamos Vamos a avanzar gente Vamos a avanzar por la zona A ver que nos encontramos Y donde De momento Tenía por aquí Si, 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 si Una tirolina de esta gente Que esto Esto fluye Vamos, mira Opa Esa es, esa es Esa es, esa es Puedo trepar hasta arriba del todo Como si no hubiese un bañado Que tengo juguetillos nuevos Y me molaría probarlos por arriba Si, 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 si Mira Ole No, pero no lo sueltes No me va a caer esto Trae, trae Engancha No, 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 no Eso es Venga Esa, esa es Esa es Tú sí que sabes Bueno, bueno, bueno ¿Cómo controlamos esto ya, niño? Cada vez que lo coges Da un tirón para arriba Hasta que se rompe Opa Y esto al final hace que subas Aunque yo creo que voy a subir más rápido así, ¿no? Sí ¡Fuego! ¡Uh! ¡Uh! A puntito de caernos hacia la verno Que va a ser complicado, gente Va a ser complicado Y no sé si estamos al nivel apropiado Para acabar con él Pero lo intentamos No la jugamos, ¿va? ¿Quién dijo miedo? Va Venga Tú tira para arriba Hay dos juntos Bueno Se viene Se viene liada, gente Vamos a pillar, ¿vale? Os pongo ¿Y esto qué es? ¡Menudo monete, loco! Es como King Kong Pero de fuego Bueno, vamos a pillar Como si hubiese un mañana Ya os lo digo, ¿eh? ¿Qué hace? Ah, qué bonito Vamos a luchar contra dos que monos Venga, pues contra dos que monos ¿Quién dijo miedo? La que no va a ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Menudo tobo aladao! Espera que te ayudo Primera trampa No, se ha ido Ah, pues le he enganchado Escucha, te vas a ir corriendo Que no sabes ni cómo ¿A que sí? Hola, que te acabo de dar Yo voy a aprovechar, eh También te digo Caza No te vayas, eh No te vayas Ven aquí Perro, no me abandones Perro, no me abandones Eh, sí Nos va a fundir No os preocupéis ¿Vale? La idea ¡Bum! Lo que te lanza meteoritos Tú, pero bueno A ver, crack Vale Se acaba de lanzar como si no hubiese un mañana No la comemos, ¿no? ¡Uf, uf, uf! Escucha Es como el El torgador, ¿eh? De Daules Vale Se tira en plancha Me tira bolas de fuego Me quemo Vamos a Durar Menos uno No, no, no No me encuentro bien No se han fulminando golpes No me encuentro bien Lo malo es que hay que ir hasta allí Pero vamos a hacer una cosa Ahora voy hasta allí ¿No? Bien, bien, bien Vale Eh En primer lugar Necesitamos Fibras Vale, 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 vale Acaba de romper eso Acaba de romper eso Me ha dado un manotazo en el aire, ¿tú? A ver, no tengo muchas fibras No me puedo acercar mucho tampoco No me da, ¿no? Claro Efectivamente Vale, vamos a ver Vamos a tomarnos con calma Vale, eso al menos lo tira cerca A ver, dame fibras Gracias, Krippin Tú siempre atento Vale, ahí se lanza Perfecto Vale, esto es un ataque largo Vale, te doy que hacer Ataques cortos Ataques cortos Para ir mejorando La potencia del arma Te alejo No, te has movido Perro, ven aquí Vale, 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 vale Movimiento, fluidez Necesito más fibras Vale, allí veo, ¿no? Vale, allí, 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 allí Necesito muchas fibras Krippin Fibras Es que no me da tiempo La se roto Vale, vale, vale La se roto La se roto Vale, vale Esto son ataques muy largos No me interesan Vale, vale, vale Vale, vale Ok, ok Calma, calma Vamos a hacerlo contiendo Vamos a hacerlo contiendo ¿Cuántas tengo? Ocho Vale, yo creo que si hago así Vale Ven aquí Ven aquí, crack Le salto por si acaso Vale Ahí lo hemos pillado Venga Venga, aquí le damos bien Hora de retirarse Hora de retirarse Deja de darle Hora de retirarse Venga, vale Bien, 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 bien Coge estamina Coge estamina Va, va, va Ahora estamos planteando esto bien Ahí, ahí Venga Movimiento Eso es Coge estamina Perfecto Venga Esto no nos da, ¿no? Vale Ven aquí Vale Eso me da en el aire He intentado Cuidado 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 ahí Vale Cúrate una Aquí cubiertos Bien, bien, bien Se ha pegado No vamos No vamos No vamos Hoy me falta uno Crispín Échate fibras Crack Necesitamos fibras Échate fibras Tú Ahí, ahí Échate buenas fibras Ahora voy a por ellas Venga, va, va Venga Crispín Échate las fibras Para acá Espera, venga A lo loco ¿Quién dijo miedo? La cojo, la cojo, la cojo Ahí No te muevas Me ha cazado Me ha cazado, ¿no? Uh Vale, 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 vale No me ha dado por pelos Esquivamos ahí Venga, vamos Eso es Oh Cúrate Vaya, quería subirme Y me ha dejado tuneado Cuidado, que como te pegue otra Qué bono es No Oh, Dios, chaval Venga ¿Se va? Vale, vale No te vayas No te vayas Ven aquí Necesito subirme Para pillar las fibras esas Cuidado Bien, bien, bien Ahora lo tenemos Contralismo Tenemos el timing perfecto A ver A ver Puedes subirte ¡Súbete! ¡Ay, ay, ay! Le tengo No No le tengo No le tengo Uf Por un pelo, chaval Por un pelo Ahora que se ha cansado Uh, me falta una Bueno, da igual No, 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 no No sé ni cómo esquiva eso No sé ni cómo esquiva eso No, no Vale, eso me lo he comido Bien, bien Tengo fibras Tengo fibras Tengo fibras Y acabo de activar la ulti Mal timing Mal timing Que se nos va la ulti Vale, vale Calma, calma, calma Tómate una cura Una cura, por favor Vale Prefiero que se nos vaya la ulti Bien, bien Que se nos vaya la ulti Vale, vale No pasa nada No pasa nada Usa planeadores Que si uso planeadores Se nos va a ir esto, eh ¡Anda! 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 No Vaya, estacazo me acaba de quedar tú No, 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 no Crispín, entretenle Crispín ¡Sálvame, Crispín, entretenle! ¿Cura? Buena, Crispín Ahí, grande Salvándome Vale, 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 vale Calma, 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 calma Eh, uh ¿Esto es un caballo? ¿Esto es un caballo? Vamos, vamos Dame fibras, dame fibras Vale, vale Mismo de antes No puedo... Estoy aquí Una más Vale La tenemos Vale, Crispín Madre mía Que la cama de aplastar ¡Monaco! Ven aquí Ven aquí, cara perro Ven aquí ¡Ah! Estás deseando La verdad Bien, bien Vale Muy bien No me haces nada Acércate Si no, no me vas a dar Buenísima Buenísima Venga Debería subirme A pillar eso Pero bueno Vale, vale, vale Se enfada, se enfada Mira, mira Está el torranje Dios mío, chaval Qué guapo Joder mío Explosiones por dos Tienes tú Ven aquí Ven aquí ¡Eh! Me ha dado Vale Me ha dado Ha tirado todo Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, 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 vale A la agua, a la agua Que se enfríe el asunto Vale, si yo ahora Te pongo aquí detrás ¡Uy! Lo he hecho Échate una cura Échate, échate dos Por si no sube el fuego A ver Vale Le ponemos el mazacote ¡Srasca! No lo veo No me lo puedo creer Es que se mueve más No tengo No tengo cara No tengo Vale, a ver ¡Uf! Venga, échate una cura Tres curas nos quedan, gente Bueno, habrá alguna más por aquí cerca Para coger Tenemos que darle como sea ¡Madre mía! ¿Pero qué hace? Se alarga los puños Como si fuesen de goma Vale Eso Eso ha estado bien, eh Mira, una cura A ver Me lo intento abajo a las piernas Vale, con calma Coge esta mina Vamos a pensar un poco Vale Llegaré En la pierna No llego ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Vale Esa es Necesito que se acerque Venga Esquivo todo Buena esa Buena ahí Otra vez, otra vez Bueno, pues otra vez no Venga, vamos Venga, que vamos Buen timing Buen timing Te puedes subir A su lomito Esquivamos ahí ¡Sube! ¡Madre mía, chaval! ¡Flipáis con la cámara! ¡Ustia, qué ardo, eh! Échate un poquito de agua Anda, que estamos que arreglamos Esto debería de bajar el agua rápido, eh Échate una cura ¡No, si estoy en llamas, tú! Tenía que aprovechar ahora Que estaba medio mongue Nada, iba a ponerle una trampa Me quedaba medias Y la cosa está que arregl Échate ¿Dónde está Crepin, hijo? ¿Cómo vas? Eso, mira, me está curando No, échate hebras Échate unas hebras Está bien, muy bien la cura Pero, madre mía, tú Que no cruje Vale Unas hebras ¡Ay, esa es la buena! Venga, esquivamos eso ¿Le daremos o no? Se ha ido para atrás ¡Vamos! ¡Qué le he cazado! Esa no te la esperabas, eh Ni yo esa Bueno, 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 bueno Espectacular Los movimientos de cámara son espectaculares ¿Quieres dejar de darle al aire? Se agradece A ver, salta y enganchate Madre mía, no sé dónde estoy tú Acércate ahí ¡Ahora! ¡Mete la mano en la vida! Esa es Esa es Buenísima No te vayas El tío Se ha venido arriba Venga, vamos Por aquí arriba Venga, por aquí arriba ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Estamos retomando el tema El monaco es nuestro, gente El monaco es nuestro Lo sabemos Y él también lo sabe Por eso está enfadado Venga Vamos, eh Vamos ahí Le vamos a poner la vallita ¿Qué hace? Se va rompiendo cosas por todos lados A ver Vale, para ese lado no Pero para ese sí Venga Ahora Antes de que ataque Pero si Ahí no hay Ha golpeado el suelo Y lo sabe nada más Venga Pues escúchame Arriba Toma Toma Vaya revés Que me acaba de dar tú ¡Crispín! ¡Te necesito! Ojo Botón derecho Z Z Z Z Aprendemos nuevo ¿Y esto qué hace? ¡Ah, cura! Niebla de cura Ya, pero pasa que quedarse aquí Quieto con este Mira lo que te hace tú Vale Niebla de cura De todas maneras Echate una poti Rápido Vale Este se vuelve loco Lo tenemos Dale otro Mazrazo ¡Escucha! ¡Mira la foto! Te ha gustado la foto, eh Quieto, quieto, quieto Espadazos limpios Espadazos limpios Termina de cargar la espada Vale, vale, vale Mie, 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 mie Batallas épicas contra los quemonos Cuidado, cuidado Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí ¡Uh, uh, uh, uh! Vale Crispín Eh, échate unas hebras Una sebrita no vendría nada mal, eh Uy, lo echó gol A ver ¿Qué ataque va a hacer ahora? Vale Me da tiempo a curarme Buenísima Crispín Unas hebras Échate unas hebras Corre Madre mía Madre mía No nos deja tú No has cepillado tampoco Rápido, rápido, rápido Quítate el stun Mira, Crispín le llama la atención Bien, buenísima Crispín Aguanta un segundo Vale, pillamos hebras Venga, le damos aquí con todo Vamos, vamos No pares No pares No pares Buenísima Le hemos roto ahí de todo Venga, no pares No tengo hebras Vale, vale Se enfurece, se enfurece Qué buena, Crispín Qué buena ha sido esa Échate una cura Vale ¿Va a venir ahora como loco? Buenísima Como esquivamos Venga, esto va a ponerse que arde Aquí arriba no nos da, ¿no? ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo controlado? Menudo puño directo que me acaba de dar Escóndete Está moribundo Y lo sabe ¿Qué hace? Casi le engancho Casi le engancho Escucha Está un mazazo ¿Aplausos? Mira, toma Yo también te voy a aplaudir Pero en el cogote Ven aquí, acércate Vale, se echa para atrás Pues vamos a hacer una cosa Él se echa para atrás Uy, lo tengo hebras ¿Dónde estás? Venga, un poquito aquí Un poquito allá Te rompo ¡Uh! Le duele el culo Mira, le hemos roto el culo ¡Tú! Esta es la buena Cuando le rompes el culo a un monete Sabes que eres pro A ver ¿Pura? Madre mía Tú, la batalla del siglo ¡Uh! ¡Derechazo, izquierdazo! Vamos, corre Recoge esto ¡Cola del... Le hemos roto la cola El culo y todo Vale Calma, ¿eh? Céntrase, céntrase Son cuatro ¿Me va a dar para cuatro o no? No me da para cuatro Vale Le esquivamos por un pelo Venga, ya ha pillado Me ha puesto... Me ha puesto hebras En un mal sitio Pero... Tenemos hebras Vamos a aprovechar esto Y me lo destroza Pero ¿por qué? Siete Con siete no sé si no va a dar Vente aquí, vente aquí, vente aquí No le doy ¡Uh! ¡Qué se le da! ¡Increíble! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Esa es! No, no, no Me has tuneado, me has tuneado ¡Corre, corre! ¡Que esto se sale del fuego! ¡Uf! ¡Échate una cura, rápido! Vamos, lo tenemos ya Lo tenemos ya Vale ¡Mira la foto! Le ha esquivado Me ha hecho un barrido Me ha tumbado Pero bueno Está moribundo Está moribundo, gente Mimikus se enfada Calma, calma Derechazo, izquierdazo Derechazo, izquierdazo Me la juego, me la juego ¡No! ¡Era una trampa! ¡Era una trampa! Ya ves que sin una trampa ¡No! Vale ¡Oh! ¡Que nos ha dejado uno de vida! ¡Ah, uno de vida! No me quedan más pociones No pasa ¡Uf! Por allí hay Por allí hay Más potis, más potis ¡Madre mía! ¡Que pelea tú! ¡Kripin, sigues vivo! ¡Necesito hebras! A ver Está... ¡No, cura no, hebras! ¡Madre mía tú! ¡Que te revienta! ¡Sube! Vale Sube arriba Sube arriba Sube arriba Sube Pero sube por Dios ¡Métele la mano en el culo! ¡Esa es! ¡Métele la mano en el culo! ¡Ataque por la espalda! Bueno, 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 bueno No sabe ni por dónde te viene ¡No te vayas! ¡Uf! ¡Si le cazo, esa! ¡Ven aquí! ¡No te vayas! ¡Ven aquí! ¡Mía, mía! ¿Cómo vas? ¡Es que agonizas! ¡Es que agonizas! ¡Ya puedes correr! ¡No, quieto, 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 quieto! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Venga, ahí vamos Vamos No sabe que venimos No sabe que venimos No sabe que venimos ¡No! Se me ha movido Lo tenía y se me ha movido ¡Oh! No lo he hecho bien Le he puesto el esquinao Le he puesto el esquinao Y he gastado todas las hebras Vale, pero aquí, aquí hay cosas, aquí hay cosas Lo primero Mira que te voy a seguir bajando el S Me la juego, me la juego, me la juego Vale, ahora, cúrate Venga Esta no te la esperas Esta no te la esperas ¡No! Me ha pillado subiendo Sí se la ha esperado, gente Sí se la ha esperado El que no me la ha esperado para yo ¡No me lo puedo creer! ¡No se ha gastado el Strabist! No pasa nada, no pasa nada Tenemos, tenemos continué Tenemos continué Hay que volver, hay que volver Hemos vuelto Pelea final Uno contra uno Una vida Debe de estar Pero A na' y menos, ¿eh? Vale Esquivamos, voloncio Y volvemos a tope Que no nos enfriemos Vale Derechazo Me rompe eso Nos alejamos un poco Venga Venga, va, 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 va Eh Una cura Venga Subimos Sube, sube, sube Me dan en pleno vuelo, loco Venga, le cazamos Le cazamos Le damos un poquito Le damos un poquito Nos quema Cuidado ahora Porque recordamos que estamos Estamos A una vida cada uno, ¿eh? Es el último Comeback Le damos Le damos Ahora Aseguramos Gente No Me ha dado Un Campo Nenage A la que se chocaba Vale, 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 vale Le pegamos, le pegamos Le pegamos Vale, ahora tengo que esperar No, no Salda aquí, salda aquí Bien, bien, bien Tengo que esperar A un momento En el que Le tumbe Y activo la habilidad final Uy, lo chobas Es que eso me quita Vale, como me pillé una vez Así estoy muerto, ¿eh? Venga ¿Cómo no tengo hebras? No tengo hebras Y él se pone muy tenso Échame unas hebras Vale Seis hebras No son suficientes Necesito más Estamos en las últimas No puedo fallar, ¿eh? No puedo fallar Una de esas me cruje vivo Venga Lo utilizamos por un Campo Nenage Vale, me stunea Ahora va a saltar encima ¡Fuego! 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 Métete por aquí Una curita Cuidado, no nos dé con algo Vale Estamos a salvo Estamos a salvo Ven aquí, ven aquí No corras, que no me he ido No me he ido Eh... Vale Vale ¡Ojo! ¡Puñitazo! Vale, ¿me he cogido la shebra? Sí Vale Hay que esperar a un buen time Madre mía, chaval Es que me está Me está poniendo Madre mía Si me la he destrozado Antes de sacarlo ¡Girpín! Gracias Justo lo que necesitaba Es que no me da tiempo A esquivar todo eso A ver Defensa Curación Vale, 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 vale Me va a subir Me va a subir Es que está tan poderoso Está en un momento crítico, gente Cura Rápido, que se va a lanzar Como un monete Mira lo que se va a lanzar ¡Corre, corre, corre, corre! No me da, ¿no? Bueno, pues salto Buena cruzada ahí A ver Necesito Mira, qué planchazo Qué locura, eh A ver, a ver, a ver Es que, es que, es que Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no Como medio me mata Uf ¿Purita? Vale ¿Tengo pomazazo? Tengo pomazazo No lo rompas No, no te vas Vaya, perrete Me la liaste, güey Venga, venga Vale Bien, 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 bien Lo estamos haciendo bien Estamos haciendo bien Con calma Bien, bien, bien Nos lo da Nos lo da Estaba acá que nos lo daba Aquí tengo más hebras Ahora me dejará cogerlas Vale, 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 vale Pillamos hebras Pillamos hebras Ahora sí, ahora sí Ahora sí le cazo Y mientras me curo Mira tu espalda Vámonos Venga Esa es Esa es Rómpele de todo Vamos Buena, buena, buena Ahí Vale Cuidado, cuidado Va a hacer fuego ahora No Es para mirar tanto Lo que pasa es que hasta el cartelito Vale, bien Bien, 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 bien Vale Esa es Corre rápido Y me vuelve a pillar en el aire Qué mal timing No lo rompas Si lo rompe No lo has roto Vale, 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 vale Me pilla, me pilla, me pilla No, 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 no Cúrate Rápido Desestuneate Vale, vale, vale Ahora, ahora Rápido, rápido Rápido Cúrate Vale, estamos en juego Estamos en juego, gente No muere No muere el bicho Venga Vamos ahí Le hemos dado Vale Coge esta mina Uh Esa la ha cargado muy rápido, eh Vale Esos combos tan largos No puedo hacerlos Venga, otra cura Estoy ahorrando Para ver si me va dando Hebras Vale, tengo allí hebras Tengo allí hebras Madre mía Madre mía, tú Impresionante Vale, 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 vale Sube Baja Pero que pelea épica Madre mía Madre mía Pero dale Ahora te claro Si no le das tu el tele a ti Estoy tenso Estoy muy tenso Esto está durando demasiado Que mono Vale ya, eh Te puedes morir Hasta en el minimapa Estás Vaya, hombre Vámonos Ese En la espinilla, gente En la espinilla Dios madre La que más costado, eh Mirale, eh Ahora no eres tan valiente, eh Ahora no eres tan valiente Se acabó Remátalo, por Dios Vamos Acosta, gente Acosta Ala Namaste Venga Ole Ole Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao